Un reconocido narcotraficante colombiano recientemente detenido en su país planeaba radicarse en Punta del Este para operar desde nuestro país. Erickson Vargas Cardona, alias Sebastián, era el capo de la organización denominada Oficina del Envigado, fundada por Pablo Escobar hace 20 años, para traficar drogas y asesinar por encargo. Según publica el diario El País, hace una semana este líder narco fue capturado en su mansión en un operativo especial. La investigación previa permitió determinar que la hermana de Vargas estuvo meses atrás en Punta del Este, reconociendo el lugar para que la familia pudiera instalarse y operar desde nuestro país. El director de la policía antidrogas, Mario Lallera, dijo al diario que hace tiempo venimos advirtiendo que narcotraficantes muy poderosos llegan al país para sondear la posibilidad de utilizarlo como lugar seguro para mantener reuniones clandestinas. El jerarca sostuvo que las características de Uruguay les permiten a los narcos considerarlo como un lugar tranquilo para hacer negocios y mantener encuentros sin ser molestados.